¿Qué tal a todos? Les habla Alic Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop Composición, nivel intermedio. Estamos en nuestro capítulo 2 de adición de una parte de una foto a otra para un nuevo entorno Estamos en esta fotografía que vimos en nuestro tutorial anterior y lo que nos toca ver es revisar nuestra composición ¿Y por qué hicimos este tema en este tutorial? Porque cuando hacemos composiciones hay muchos detalles que podemos cambiar Que podemos revisar y además que podemos con nuestra creatividad crear otros Voy a acercarme a la fotografía del muchacho nuevamente para revisar si está todo correctamente Y creo que aquí le faltaría como un retoque lo que es la sombra de sus pies Entonces me voy siempre a la misma capa, no me voy a cambiar de capa, voy a ir a la misma Y voy a crear, voy a hacer más realce ese borde de sus zapatos para que se vea mejor Entonces en negro pintamos, fíjense ustedes Para que salga más como si fuera una sombra Ahí está, fíjense que bien se ve adelante como una sombra Y en la parte de atrás como esto es el sol está pegando de derecha a izquierda Yo pondría la sombra por acá, pintaría yo algo como si fuera su zapato Ahí está, ahí está, creo que así quedó mejor nuestra fotografía Nos alejamos, ya está nuestra foto ¿Por qué les digo que tenemos que revisar? Porque aquí nos puede salir nuestra creatividad A muchas personas puede ser que no les guste o no lo vean muy real El que la persona se vea con un poco de color su camiseta Pero les expliqué que lo que estamos buscando Es que la tonalidad de la pirámide esté sobre el muchacho Pero fíjense ustedes que pasaría si yo quito este ajuste que tengo aquí Que es el de blanco y negro Si yo lo quito, fíjense como se ve más real todavía mi fotografía ¿Por qué? Porque estamos viendo el color del pasto Estamos viendo el color de lo que es el cielo Y el muchacho se ve bastante bien ahí Como podrán ver Todos los colores se ven tenues Inclusive con todo lo que le hicimos al muchacho Su camiseta y sus shorts se ven igual Su cara se ve igual Y aquí se ve más real nuestra fotografía Nuestra composición que hicimos Pero fíjense ustedes ¿Qué pasaría? Y aquí va la creatividad cuando hagan una composición Si yo señalo este icono que fue el último Que fue el de, ¿cómo se llama este? El de niveles Y yo le aplico blanco y negro Porque fíjense que acá quité el blanco y negro Pero lo pondría yo arriba Fíjense lo que pasaría con nuestra foto Excelente, blanco y negro Veanlo ustedes Se ve perfectamente al muchacho Con la misma tonalidad de grises Y eso quiere decir que desde un principio Creamos todos los ajustes necesarios Para ir cambiando Y que se vea mucho mejor nuestra foto Aquí tienen la versión blanco y negro Ya con la composición del muchacho sobre el fondo Pero vamos a suponer ahora Que quiero otra tonalidad Entonces, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a tono y saturación Siempre señalando el último Le hago clic Y fíjense ustedes Yo puedo ya buscar un color para toda mi fotografía Poniéndole aquí colorear Ahí está Y ya puedo buscar La tonalidad que yo quiera Y cualquier cambio que yo realice Se va a ver igual el muchacho Porque ya logramos todos los ajustes Para que él se encuentre De los mismos colores que nuestro fondo Fíjense este O este O este El que nosotros querramos aplicar Entonces Aquí ya tendrían varias versiones ustedes Fíjense Vamos a poner acá Por acá un ¿Qué será? Un Como una sepia Ahí está Y fíjense todas las versiones Que ya tenemos de esta fotografía Y si le seguimos moviendo Vamos a tener otras versiones Porque lo que hicimos con el muchacho En un principio Fue lo correcto Para que tomara Toda la tonalidad De mi fondo Y cuando yo cambiara Toda la fotografía Cambiaría él Esta es una técnica Muy conveniente Cuando ustedes quieran Que lo que están poniendo Encima Tome el entorno global Y cuando cambien algo Cambie todo Entonces Vamos a revisar Nuestro trabajo Voy a apagar todo Para que vean Lo que hicimos Esta es la fotografía Original A esta fotografía La volvimos Blanco y negro Y después Un tono sepia Y decidimos Poner A este muchacho Que está completamente En otro lado Completamente En otro tamaño Y completamente En otra dirección Lo voy a quitar Logramos Seleccionarlo Hacerlo más pequeño Y Girarlo Después Lo que hicimos Fue Aplicar estos tonos Directamente Solo a él Acuérdense Después También Aplicamos Este Y aquí Ya logramos Nuestra primera Composición Después Lo que hicimos También Fue Poner Una Un ajuste De fotografía Ahí está Y después Un ajuste De niveles Y fíjense Como tuvimos Nuestra fotografía Así empezamos Este tutorial Que hicimos Posteriormente Lo que hicimos Posteriormente Fue Apagar Lo que es Mi blanco y negro Que está abajo Y Fíjense Ahí está Acá tiene La segunda versión Donde Todas las tonalidades Están Iguales Que el muchacho O el muchacho Se encuentra En las mismas tonalidades Que la pirámide Y el cielo El piso Y después Que hicimos Después Le aplicamos Este ajuste De blanco y negro Y fíjense Como Logramos Todo Y después Nos fuimos Ya A lo máximo Que es A aplicar La tonalidad Que querramos Y logramos Esto Que en cualquier momento Puedo cambiar Esa tonalidad Como yo quiera Fíjense Podemos poner Por acá Un azul Dramático Lo vamos Desaturar Un poco Y tendríamos Otra versión Fíjense De todo Que pasaría Si yo aplico Mi blanco y negro Que tengo aquí abajo Si lo aplico Fíjense Como cambia Vean Acá tengo Una versión Con el cielo Oscuro Y acá tengo Otra versión Con el cielo Claro Que quiero decirles Con esto A ustedes Si ustedes Aplican esta técnica Que vimos Desde el principio De la persona Donde la ponemos Y le aplicamos Todos los ajustes Primero a él Que solo se Vayan a él Y después Globalmente Después podemos Hacer infinidad De versiones Sobre la misma Fotografía Y sacar copias Y mostrarlas A todas las personas Y mostrársela A clientes Y decirle Te gusta esta versión O te gusta esta otra versión Yo les invito A que Practiquen Esta técnica Además De que van A crear Cosas Fantásticas Van a divertirse Mucho Esto es Muy divertido Pueden hacer Infinidad de cosas Usamos A un muchacho Podemos usar A un perro Un gato Podemos usar Lo que nosotros Querramos Y hacer composiciones Que parezcan Increíbles De creer Y esta es Una de las Características Principales De este tema La diversificación Como poco a poco Vamos a ir aprendiendo Como a poco Vamos a ir Combinando A usar esta técnica Y vamos a crear Imágenes Increíbles En nuestro siguiente Tutorial Vamos a ver El nuevo capítulo 3 La composición Para mejorar La composición Con una composición Vamos a mejorar Otra composición Espero que les haya gustado Este tutorial Si les gustó Regálenme un me gusta Si no se han suscrito Suscríbanse Y les espero En nuestro siguiente Tutorial Número 16 De Photoshop Composición Nivel intermedio Para todos ustedes Muchas gracias a todos Por su atención Y hasta luego